Atención San Diego, solo por 3 días la gran venta de autos usados en Chulavista Auto Park. Debemos vender más de 400 vehículos usados de los mejores concesionarios de San Diego. Del 24 al 26 de marzo, Chulavista Honda, Chulavista Ford y Chulavista Kia se unen con sus tiendas hermanas Imperial Valley GM, Hyundai y Honda para traer este gran evento. Las puertas abren a las 9 de la mañana. Visite cviauro.com para obtener más detalles. 6 grandes distribuidores, solo 3 días y un gran evento. Experimente la diferencia. Atención San Diego, solo 3 días y un gran evento.